La película causa expectativa en un festival de cine Londres, Notimex, la cinta Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, agotó todas las localidades de su próximo estreno en el Festival de Cine de Londres, LFF. Que estos días presentará 225 películas provenientes de 77 países. Roma encabeza una de las galas en la muestra internacional de cine que se realiza en diferentes salas de esta ciudad. Ganadora del León de Oro del pasado Festival de Venecia, la película de Cuarón debutará este sábado y será presentada en tres funciones diferentes, cuyos boletos fueron vendidos con semanas de antelación. Se espera que el cineasta se presente en la alfombra roja del festival, que se inició ayer y concluirá el domingo 21. Otra cinta mexicana completamente vendida es Museo, de Alonso Ruiz Palacios, Güeros, 2014, con la actuación estelar de Gael García Bernal. En tanto, la actriz mexicana y directora Lila Avilés debuta en Londres con la cinta La Camarista con localidades agotadas en sus tres funciones. El LFF presenta el Cuarteto del Sol del colectivo anónimo Los Ingrávidos que desde una perspectiva cinematográfica diferente muestra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La cinta enamorada, 1946, de Emilio Fernández, de la llamada época de oro del cine mexicano con la actuación de María Félix, será presentada completamente restaurada en una única función en el Instituto Británico de Cine, y por sus siglas en inglés. La muestra también incluye dos coproducciones en las que México participa con Night Mass Heart, del director francés Jean González, y Pájaros de Verano, de los colombianos Cristina Gallego y Ciro Guerra. El festival se inició con la premiere de Guidos, Viudas, de Steve McQueen, 12 años de esclavitud, 2014, un thriller con una trama de atracos, crimen y traición en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, con un elenco femenino de primer nivel. ¡Gracias!